De acuerdo con las cifras entregadas por el gobernador de Córdoba, Orlando Benítez, por segundo día consecutivo, la ocupación general de las unidades de cuidados intensivos en el departamento se mantienen en 64 puntos porcentuales. Esto quiere decir que a corte de las 11 de la mañana de este 18 de enero, la ocupación UCI por COVID-19 y otras patologías se ubica en 64.33%. Así las cosas de 444 camas instaladas para la atención de pacientes COVID y con otras enfermedades en el departamento, 285 se encuentran ocupadas. A continuación, las cifras presentadas por el mandatario local. Ocupación UCI COVID-19 de las 171.99 están ocupadas, que equivale al 57.89%. Ocupación UCI no COVID-19 de las 272.186 están ocupadas, que equivale al 68.38%. Ocupación UCI total de las 443.285 están ocupadas, que equivale a un 64.33%. Entre tanto, las autoridades insisten en adopción de medidas de bioseguridad.